Este año nos acompañan alrededor de 40 expositores de toda la provincia. Tenemos gente que vino a exponer productos de chocolate, licores, productos de piñón, ahumados, vinos también, 7 cerveceros de toda la provincia. En definitiva hay dulces, mieles, tenemos una infinidad de productos, todos de excelente calidad. Son gente que nos acompaña año a año en esta feria que hacemos. Y bueno, y las 10 bodegas que este año participan para la Expo Vinos. Y en la propuesta gastronómica este año es un poco más amplia. Tenemos 3 stands externos que trabajan con fuego. Y acá adentro tenemos 5 stands más de restaurantes reconocidos de la ciudad que prepararán excelentes propuestas para maridar tanto con cerveza como con vino. Son productos derivados del piñón, fruto del araucario que es milenaria. Con ellos elaboramos un licor tostado, un licor natural, dos clases de aderezo, uno con especias y el otro es la salsa de tomate. Tenemos el dulce de piñón, que sería una pasta dulce untable, designado por Bromatología, así el nombre. Los tenemos en almíbar y en vinagre. ¿Y qué comidas justamente el aderezo va mejor acompañado? Los aderezos son muy buenos y combinan muy bien con mayonesa, con quesos untables, con crema de leche, manteca, para adobar carnes, para cuando hay asado, cuando usted tiene un evento, por ejemplo un cumpleaños, prepara distintas pastas con los ingredientes que le dije y tiene distintos sabores y diferentes texturas al paladar. Neuquén en sí es algo particular para todo este tipo de eventos. Se da mucho en la parte gastronómica, todo lo que es tanto eventos empresariales como casamientos, cumpleaños, cosas que por ahí en otros lugares son más escuetos. Pero a nivel general Neuquén es una muy buena plaza. Gracias por ver el video.